El club de béisbol Águilas de Mexicali acudió a la casa de la joven Monserrat, quien luche contra el cáncer de cerebro. Acompañados de Lucho Laguilucho, realizaron una videollamada con Luis Juárez, el pepón, quien aceptó ser chambelán de Monserrat. Platicaron sobre la fiesta, los gustos de comida, el vals y sobre todo, béisbol. Además, le regalaron una casaca oficial de los Águilas de Mexicali. Monserrat estuvo feliz, riendo, enseñando sus fotos con algunos jugadores del club de béisbol y de su pasión por el deporte del diamante. La joven recibirá su sexta cirugía de cerebro para extirparle un tumor durante la primera quincena de agosto y estiman que para el 16 de octubre, que es su quinceañera, se encuentre en condiciones de salud favorables.